Ay mamaría, quiero verte, dime si lo sientes Si no puedo estar sin dela, me hace falta si no estás Porque esta bella que no puede estar sin ella, oh no Al mirarla me voy mudo y no puedo describir Es perfecta como un ángel que ha llegado a mi Ay mamaría Sin tu amor yo no puedo vivir, donde estás yo no puedo sin ti Mi amor solamente pienso en ti Te quiero María Mamá, 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 mamá María La señorita está tan bonita Quiero mirarte, quiero tócate ya Oh, 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 oh Mamá, 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 mamá María Me vuelvo loco cuando me miras A mí me gusta como te mueves, oh Oh, 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 oh Ay mamaría Quiero verte, dime si lo sientes Es perfecta y lo sabes, encabezas sus pies Está tan rica que la gente siempre mira, oh no Lo daría todo por ella, todo y mucho más Ay mi vida eres para mí, yo no puedo estar sin ti Ay María Sin tu amor yo no puedo vivir, donde estás yo no puedo sin ti Mi amor solamente pienso en ti Te quiero María Mamá, 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 mamá María La señorita está tan bonita Quiero mirarte, quiero tócate ya Oh, 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 oh Mamá, mamá, mamá María Me vuelvo loco cuando me miras A mí me gusta como te mueves, oh Oh, 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 oh Ay mamaría Quiero mirarte, dime si lo sientes Si no estás, no puedo estar aquí Si no estás, no puedo estar aquí No le quieras, ahí yo estaré Oh, 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 oh Mamá, 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 mamá María La señorita está tan bonita Quiero mirarte, quiero tócate ya Oh, 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 oh Mamá, mamá, mamá María Me vuelvo loco cuando me miras A mí me gusta como te mueves, oh Oh, 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 oh Mamá, mamá, mamá María La señorita está tan bonita Quiero mirarte, quiero tócate ya Oh, 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 oh Mamá, mamá, mamá María Me vuelvo loco cuando me miras A mí me gusta como te mueves, oh Oh, 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 oh Ay mamaría Quiero mirarte Dime si lo sientes